Debido a las fuertes lluvias que se registraron el pasado 25 de mayo, la familia Cerdas Quesada de Calle Mora en Río Nuevo de Pérez Celedón perdió su casa luego de que un teraplén les cayera encima. Tras lo sucedido, la Oficina de Gestión de Riesgos y Emergencias de la Municipalidad le está dando seguimiento a este tema. Se está tramitando una ayuda con el Instituto Mixto de Ayuda Social para el pago de alquiler de una vivienda y apoyo para comprar alimentos. Asimismo, se les está ayudando a las gestiones para un bono de vivienda. El caso de don Heiner Cerdas, vecino de Calle Mora. Bueno, efectivamente a nosotros nos llega el reporte e inmediatamente pues nosotros tratamos de comunicarnos primeramente con la familia para ver las circunstancias, las condiciones en que se encuentran. Como comité pues nosotros se hace un levantamiento, ese levantamiento lo tomamos como base para hacer diferentes acciones. Uno es una ayuda inmediata que en este caso lo canalizamos a través del Instituto Mixto de Ayuda Social. Le trasladamos el caso que ellos en este momento lo tienen y precisamente de acuerdo a conversaciones hoy el señor don Heiner está apersonándose a Rimas entregándonos unos documentos que se necesitan. A él se le va a estar apoyando en la medida de lo posible con el alquiler de una vivienda y también pues para la compra de algunos enseres de la vivienda que se perdieron. Por otra parte como comité nosotros podemos y estamos en ese trabajo y coordinación con don Heiner para poder realizar las gestiones para que él pueda optar por el bono de vivienda en este caso. Ya coordinamos y él tiene un pesito por ahí que le donaron, entonces estamos con esas gestiones para hacer todos los trámites hasta ver pues que él tenga la casa. Esta familia la conforman Heiner Cerda, su esposa Rebeca Quesada y sus hijos Axel de 12 años, Alondra de 8 años y Dylan de 4 años.